Cuando llegó la fiesta, la chica se enamoró la Dicen que yo soy un diablo y que pienso soy un poco Y no es verdad, se disgustan por bailar Porque dicen que soy bueno Porque yo soy un mandecao y que tengo en la cifra algo sobrenatural Iré bailando como todas, sin ninguna expectación Dicen que quieren lo bueno y no me llaman señor Cuando tanto no tenga calma, es cierta locación De esa vez en mi cifra, que me pasas a los ojos ahora me llaman yo Iré bailando como todas, sin ninguna expectación Dicen que quieren lo bueno, pero me llaman señor Cuando tanto no tenga calma, es cierta locación Dicen que mi cintura, que la casa es a los ojos ahora me llaman yo Me dicen aratoso, porque soy el mentiroso Al aratoso, y sentí por la cintura, soy solo, soy tu mayor Al aratoso, han llegado un elegante, y a nadie se suñiró Al aratoso, al aratoso yo, porque, 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 porque señor No la verdad, que, porque, 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 porque... A la dos, me dicen agradoso, porque soy un mentiroso. A la dos, me dicen que con la cintura, son como un santo mayor. A la dos, ha llegado al elegante, caballero se soñó. A la dos, a la dos, soy yo porque, 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 porque señor. A la dos, a la dos, a la dos, a la dos.